¡Hola amigos! Soy Marta Salgado. Deseamos que se diviertan unos momentos aprendiendo japonés con nosotros. En cada lección estudiaremos una expresión útil de la serie Japón mi amor. Veamos qué les tenemos preparado para la lección 6. Leo, nuestro personaje principal, acaba de llegar a Japón por primera vez. En el aeropuerto internacional de Tokio, en la ciudad de Narita, conoció a una joven japonesa llamada Mika y juntos abordaron el autobús rumbo a Tokio. La última conversación que aprendimos sucedió cuando el autobús entraba a la capital japonesa. Hoy vamos a escuchar la continuación de ese diálogo. Veamos el contenido de la conversación. Primero, Leo le hace una pregunta a Mika. ¿Qué significa, señorita Mika, dónde vive usted? O, ¿dónde es su casa? San se agrega al nombre de una persona para expresar respeto por ella. Les recomiendo utilizarla con una persona mayor al entablar conversación por primera vez. Sumai significa el lugar donde usted vive. Mientras que, ¿dóchira es dónde? ¿Dóchira es nuestra expresión de hoy? Es un poquito larga, pero traten de memorizarla. Mika contesta. ¿Yo? Vivo en Shibuya. Es probable que ya hayan escuchado el nombre Shibuya. Shibuya, el lugar donde está ubicada la NHK, es uno de los distritos más bulliciosos de Tokio. Aquí abundan los lugares de entretenimiento y las tiendas. Mika pregunta a Leo. ¿Tú? ¿Y tú? Leo contesta. Esta es mi dirección. Y le enseña a Mika la dirección escrita sobre un papel, en vez de decir el nombre del lugar. Probablemente piensen ustedes que la conversación de hoy es larga, pero en realidad no hay tantas palabras nuevas. Espero que hayan podido comprender bien esta conversación. Escuchémosla nuevamente. ¿Pudieron notar cómo fluye el diálogo? Ahora vamos a practicar la expresión de hoy. ¿Listos? ¿O sumai wa dochira desu ka? Esta es una expresión muy cortés que se utiliza para preguntar a alguien su domicilio. Traten de memorizarla por si la necesitan alguna vez. Si decimos o antes de un sustantivo, este se vuelve cortés. Es decir, o sumai es una forma cortés de sumai. Dochira desu ka significa literalmente dónde está. ¿Han comprendido la estructura de la oración? Literalmente, con respecto al lugar donde usted vive, dónde está. Pero si queremos usar un término más sencillo para preguntar a alguien su dirección, podríamos usar la primera parte de la expresión de hoy. ¿O sumai wa? Acentuando la entonación en wa. Ahora vamos a pronunciar la expresión de hoy. Escuchemos una versión lenta. ¿O sumai wa dochira desu ka? Esta oración es una pregunta. Por eso, la palabra final, ka, se debe pronunciar elevando la entonación. Ahora pronunciemos la frase después de escuchar el ejemplo. ¿O sumai wa dochira desu ka? ¿Qué tal? Ahora vamos a pronunciarla a ritmo normal. ¿O sumai wa dochira desu ka? Muy bien. Ahora llegamos a nuestro segmento de instrucción avanzada, para los radioescuchas que quieren aprender aún más. ¿Recuerdan que les dije que es suficiente con decir O sumai wa? En lugar de O sumai wa dochira desu ka? En este caso, dochira desu ka se omite antes de finalizar la oración, porque es obvio que estamos preguntando la dirección de nuestro interlocutor. También podemos hacer esto al preguntar el nombre de una persona. En japonés decir su nombre en lugar de... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!